En el marco de las fiestas por feriado largo, la Fiscalía efectuó un operativo a indocumentados en inmediaciones del Mercado Zonal Palermo Exmayorista, entre otros puntos, con el fin de detectar a aquellas personas que se dedican a cometer actos ilícitos en zonas de mayor incidencia delictiva. Ha sido para detectar personas que se dedican a cometer ilícitos penales y dado que se acerca a un feriado largo, es bueno que se realicen acciones de prevención para evitar que esas personas de más vivir puedan aprovechar de los turistas que están llegando ya a nuestra ciudad para cometer ilícitos contra el patrimonio. Se intervinieron a cerca de 200 personas, de las cuales 18 no contaban con documento de identidad, por lo que fueron conducidos a la Comisaría de Ayacucho para las diligencias respectivas. Hemos intervenido un aproximado de 200 personas, de las cuales 18 no portaban documento de identidad porque fueron conducidos a la Comisaría de Ayacucho para que se realicen las diligencias de conciencia de identidad correspondiente. Asimismo, debido a las constantes denuncias recibidas por el Ministerio Público de locales donde se guardarían vehículos al parecer robados, agentes de la DEPROVE efectuaron un operativo preventivo en diferentes puntos del porvenir. Los efectivos realizaron la verificación de las unidades cuyos propietarios contaban con sus respectivos documentos, aunque también se hallaron autopartes. La intervención fue efectuada por la Tercera Fiscalía de Prevención del Delito.